La música aquí me tiene, cantando con alegría Pues hoy les quiero cantar, lo alegre que está mi vida Yo he visto muchos paisajes, probado muchos pancares Mi canto te ofrezco yo, por los cielos y los mares Cuando escucho yo el mariachi, hasta el cuero se me enchina Sus trompetas y violines, guitarrón y subihuela Yo los llevo aquí en el alma, hasta el día en que yo me muera Las siestas hay en mi pueblo, donde el joven disfrutaba Gozando del jaripeo, donde el charro jineteaba Las noches en el potrero, a caballo yo andaba Mirando ese hermoso cielo, la luna nos alumbraba Le doy gracias a mi Dios, por todas sus bendiciones En las fiestas de mi pueblo, siempre está alegre mi vida Les ofrezco aquí mi canto, hasta el día que me despida Aunque yo me encuentre aquí, en mi mente está mi pueblo A mis padres doy las gracias, por este amor que le tengo A mi pueblo yo le pido, que me lleven a su cielo Para yo seguir cantando En las fiestas de mi pueblo En las fiestas de mi pueblo, siempre está alegre mi vida En las fiestas de mi pueblo, siempre está alegre mi vida En las fiestas de mi pueblo, siempre está alegre mi vida